Si yo fuera la dueña de tu vida, estuvieras de seguro junto a mí, compartiendo hasta el último momento, entre besos y caricias de pasión, que mujer en la vida no ha soñado, con salir de la iglesia en velo blanco, y tomada del brazo de su amado, haciendo realidad su sueño tan deseado. Si algún día el destino lo quisiera, y pudiera tenerte entre mis brazos, te juraría ante Dios, amor eterno, y así nunca jamás de mí te fueras. Mientras tanto, mi sueño se realiza, yo me guardo los besos que te tengo, y en esta mi canción, quiero decirte, lo mucho que te quiero, y por ti espero. ¿Qué mujer en la vida no ha soñado, con salir de la iglesia en velo blanco, y tomada del brazo de su amado, haciendo realidad su sueño tan deseado? Si algún día el destino lo quisiera, y pudiera tenerte entre mis brazos, te juraría ante Dios, amor eterno, y así nunca jamás de mí te fueras. Mientras tanto, mi sueño se realiza, yo me guardo los besos que te tengo, y en esta mi canción, quiero decirte, lo mucho que te quiero, y por ti espero.